La banda de Sirri La banda de Sirri Esperen, esperen, esperen Si solo lanza Bien, arriba Una afuera La banda de Sirri Lo veo allá, Tito Sondini tomando un patecito La banda de Sirri Espero que me guarde uno Fumanchu ahora Fumanchu Atirar triples Fumanchu ¿Qué es Fumanchu? Mejor nos preguntan Mejor nos preguntan ¡Fumanchu Listo! Se preparan Fires Fumanchu 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 Sigo por ahora Fumanchu ¡Uno! ¡Fumanchu